Recientemente hubo rumores de que Sujin, FG Idol, hará su debut en solitario muy pronto y ha abierto oficialmente un canal de YouTube, convirtiéndose en un tema destacado para internautas coreanos, luego de ver que la idol compartió un video titulado Black Forest, donde muestra sus habilidades de baile con una sensación de ballet y un fondo blanco y negro. Sin embargo, lo que está en el centro de la atención fueron las vistas y suscriptores en su canal, ya que al momento cuenta con 152.000 suscriptores y más de 800.000 vistas en tan solo un día, a lo que internautas coreanos piensan que la idol tiene muchos fans extranjeros, preguntándose por qué aparece de nuevo en la industria después de haber sido acusada por violencia escolar, no queriendo verla por todo lo sucedido y odiando que aún le presten atención y esperen su regreso. Destacando que solo fans internacionales quieren verla, porque los coreanos ya no, ya que sienten lástima por la víctima y lo único que esperan era que Sujin fuera exiliada, sintiendo vergüenza porque en algún momento les haya gustado como idol, así como expresaron que ni siquiera se molestó en disculparse ni en reflexionar, además de criticar sus habilidades pensando que no son muy buenas, no sabiendo muy bien qué es lo que trataba de hacer en su video. Asimismo se confirmó que Sujin regresará como solista el 8 de noviembre lanzando un tráiler de su nueva canción.